Y ahora, para toda la gente linda de TACMA, Arequipa Y para Arica, Calama Y con amor de canta, Teodoro Arellano, Cielo Gris Te busqué muy triste sin poder de hallar, Mirando al cielo me acuerdo de ti Te busqué muy triste sin poder de hallar, Mirando al cielo me acuerdo de ti Mi amor, por ti sufro sin cesar, Mi amor, por ti lloro sin cesar Ven, 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 mi amor, Que sufriendo estoy sin poder de hallar Ven, 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 mi amor, Que sufriendo estoy al no verte a ti Y para Producciones Rosita, vamos Willy Rojas ¿Qué dice Rubén Alcanaz? Cirilo Rojas, Ayacucho Te busqué muy triste sin poder de hallar, Mirando al cielo me acuerdo de ti Te busqué muy triste sin poder de hallar, Mi amor, por ti sufro sin cesar, Mi amor, por ti lloro sin cesar Ven, 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 mi amor, que sufriendo estoy sin poderte ver Ven, ven mi amor, que sufriendo estoy Ven, ven, ven mi amor, que sufriendo estoy, sin poderte ver Ven, 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 ven mi amor, que sufriendo estoy, sin poderte ver Y la gente lista, de Rosita Producciones, goza y baila Con cielo gris, en mesa redonda